Noticieros, Rancherita del Aire. El laboratorio de biología molecular no estará tomando muestras de forma aleatoria, solo será a quienes sean sospechosos, personas de riesgo y a quienes estén involucrados en brotes hospitalarios o comunitarios. Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Así es, lo que pasa es que hay que estar conscientes que realmente el laboratorio de biología molecular es una herramienta y es un recurso muy importante que nosotros tenemos. Sin embargo, ese recurso debe de utilizarse de manera correcta y de manera intencionada. Si no lo hacemos así, se va a desaprovechar esa fortaleza. Entonces, la intención del muestreo es analizar los casos que tienen sintomatología y no muestrear de manera aleatoria a personas que quizás no tienen síntomas. No por menospreciar a las otras personas o decir que una es más importante, sino que la vigilancia o el sistema de vigilancia que estamos llevando a nivel nacional, así lo marca en los lineamientos. Entonces, en cuanto a que nosotros vamos a mostrar a los sospechosos, a los que cumplen con la definición operacional, personas de alto riesgo que tienen comorbilidades y también aquellas personas que están involucradas en brotes comunitarios o brotes hospitalarios, es ahí donde necesitamos priorizar nuestra atención porque es ahí donde vamos a incidir. Es muy complicado que una persona que está sintomática, que goza de buena salud, que nos vaya a traer un beneficio el muestrear a ese paciente si realmente no va a ser de gran ayuda, a diferencia de una persona que tiene comorbilidades, que llega al hospital con síntomas de dificultad respiratoria. Entonces, necesitamos priorizar cuál va a ser nuestra toma de muestra y en ese sentido, con el ejemplo que acabo de poner, aquella persona que llega a un hospital necesitamos su resultado para también ir ideando intervenciones en el paciente.